Hoy en Monterrey, por favor señores de la transmisión, juega con tres centrales nominales y juega con dos carriles. Mismos dos carriles que tapan a Córdoba y a Roger desde antes de que les llegue la pelota. Y los tres centrales se quedaban con los dos centros delanteros. Nunca, cuando tú juegas o el equipo rival te juega con tres centrales, tú tienes que hacer por asociaciones, que es lo que hablabas un poco de Aguilar y un poco de Reyes, tienen que hacer el dos contra uno contra este supuesto carril para poder sacar al central de su zona, de donde se siente cómodo. Nunca en todo el partido Vegas, Sánchez y Montes tuvieron que ir a la banda. Siempre estuvieron cobijando a los dos centrales. Y entonces en el papel y en la práctica se lo lleva Mohamed el partido. Luego hubo inconvenientes, esto de la lesión, las expulsiones. Sí hubo un ratito, cinco o siete minutos después del penal, después de ponerte dos contra uno, que se veía que la América podía por empuje, por sangre, por lo que tú me digas, podía empatar. Más, otra vez, por ir al ataque y por descobijarse atrás, sacar a un lateral y meter a un mediocampista, se le descompensa al equipo por la parte defensiva, por querer ir a empatar y le clavan el 3-1. Lo último que te digo de este temita, mira, sí puedes saber, Álvaro, de fútbol. Lo que sí te falta saber es de futbolistas. Los futbolistas no son malos y no fallan la bola que falló Roger por ser malo o porque no sepa esta fórmula en la cual tú sacaste el área en metros cuadrados de una portería. Y Aguilera no es malo, pero te entra un partido frío que tiene que adaptarse en un segundo. No le da. Desde la primera jugada metió la pata. Escúchame, escúchame. Hay que saber de futbolistas. No nada más por cómo se mueve o cómo no se mueve. Aguilar hace lo mejor posible. Ya no le da, ya no le da el Aguilar que recorría toda la banda y que siempre acompañaba a su extremo. Sí, ya no le da, pero no lo podemos matar por eso. Ni al delantero, ni al defensa, ni al lateral. Ya acabé. Sí, sí, sí. Celis, yo no sé si entiendes y te lo dije la vez pasada. Una cosa es el Puebla y esto es el América, papá. Otra vez con el Puebla y dale con pernía. Lo siento. Y dale con pernía. Mira, yo acá tengo lo que me dijo el productor que íbamos a hablar. La palabra Puebla ni en la marca del cuaderno viene, hijo. No, no viene la marca de no, no dice Puebla por ningún lado. Yo te estoy explicando, tú me preguntaste de Monterrey y América. Tú me preguntaste, yo te dije de esto. Luego después, si quieres, en algún corte platicamos de otra cosa y de Puebla. Pero no estamos platicando de eso, hijo. Se lo comió el Monterrey. Se lo comió y hay que aprender. Lo que te dolió es que no sabes de futbolistas. Sabes de fútbol. De futbolistas sí no sabes. Es lo que te dolió y me atacas con el Puebla como si yo fuera Ignacio Zaragoza. Yo no soy Ignacio Zaragoza. Ni soy Carmen Cerdán, hijo. Yo soy un poblano nada más que le preguntas de fútbol. Está bien, hermano, está bien. No, 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 no. Yo no te descalifique. Yo sí hice una afirmación. Tú me descalificaste. Por eso el contexto del Puebla y el contexto de la América. Pero está bien, está bien. Yo tus descalificaciones, así. Así. Karen Borghetti, buenas noches. Ahora, no sé si el Chelis, si el Chelis está diciendo todo esto a los buenos jugadores, porque en algún momento pretende encontrarse con ellos o sueña con dirigir a la América. No, está cañón. Voy a hablar con el jefe. La próxima vez que me pregunte ya no voy a contestar, porque está cañón que amarres navajas de esa manera. No, no, no. O te alabo. Oye, ¿cómo sabes de jugadores? Puta, ¿cómo sabes de jugadores? ¿Qué? ¿Cómo sabes? ¿Qué? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Tú. Álmate, Chelis. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Vas a hablar con el jefe de mí. Haz fila. Haz fila. Karen Borghetti, ¿por qué pierde hoy en la América? Buenas noches. Hola, ¿cómo están, compañeros? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Bueno, escucharlos. Bueno. No está Karen Borghetti, ¿ya está Karen Borghetti o no? Ok, perfecto. Bueno, vamos parte por parte. Vamos parte por parte. Aquí estoy. Tanto depende. Aquí estoy ya. Ahí está ya. Perfecto. Karen Borghetti. Karen Borghetti. ¿Por qué pierde hoy en la América? Buenas noches. Buenas noches a todos. Perdón, una disculpa. Le había puesto el mute al a la aplicación. Creo que hoy, creo que Monterrey termina siendo un equipo que entendió bien lo que el técnico le propuso para ganar este partido. Vimos un Monterrey que va más acercado a lo que es el nivel que puede mostrar. Aquí lo que yo le cuestionaría a Monterrey, ¿por qué solamente tiene que jugar así? Contra un rival que a lo mejor le puede representar algo. Tiene equipo para jugar de una mejor manera que la que jugó hoy ante cualquier equipo. Yo le cuestionaría entonces a los jugadores el por qué tanto tiempo sin poder jugar bien, sin poder ganar. Hoy sí, llevan a cabo lo que se trabajó durante la semana, pero creo que Monterrey todavía pone más de la parte táctica, pone entrega, pone determinación y es más que América. Hoy América se encuentra un equipo que en nombres y que individualmente y a lo mejor por líneas puede ser mejor que América. Y lo podemos debatir y nos vamos a dar cuenta que por líneas y por hombres Monterrey puede ser mejor. Pero América estaba sacando o estaba igualando partidos en base a la entrega, en base a la preparación de los encuentros. Hoy se enfrentó a alguien que está a la par y que individualmente a lo mejor hoy lo superó. Y es por eso creo que siento que Monterrey se quedó con los tres puntos. Una vez más vemos a una América por esa sangre que tiene de querer ir hacia el frente y de buscar un gol más. Termina que le anoten en tercero y ya después se le complica mucho el ir en busca del empate. Hoy un partido con errores arbitrales. Sigo insistiendo que en México desde hace mucho son muy baratas las tarjetas amarillas y eso condiciona mucho a los encuentros. No solamente a los jugadores, sino al partido en sí. Porque después ese mismo jugador en otra entrada, que sí merecía amarilla, se termina yendo porque la primera no era tan amarilla. Y son de las cosas que creo que los árbitros tendrían que analizar mucho más. Y por ejemplo tenemos las ligas europeas donde las faltas son consideradas totalmente diferentes. Incluso los análisis arbitrales en cuanto al bar. A ver, Mauricio Imay, tanto depende la América de un hombre como Bruno Amílcar Valdés. ¿Y qué responsabilidad tiene el piojo en todo esto, Mauricio? A ver, lo de Bruno Amílcar Valdés es un tema a tratar, ¿no? Porque sí creo que hoy es el hombre más confiable del conjunto americanista en defensa. Y la mala noticia es que hoy sale del terreno de juego con una lesión, no soy doctor, pero que por lo menos aparenta ser de gravedad, ¿no? Esperemos que no, esperemos que no. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo al futbolista paraguayo de las Águilas de la América, Bruno Valdés. Y pronta recuperación, estaremos al pendiente del parte médico. Y Miguel Herrera, a ver, Miguel Herrera creo que, y esto no tiene que sonar como pretexto, como excusa, ¿no? Sobre todo entendiendo que hay una corriente muy fuerte en contra del técnico americanista. Miguel Herrera creo que hoy pone lo que tiene a la mano, Álvaro. Aquí la pregunta es si con este plantel y el momento actual de manera individual, ¿no? El momento actual de muchos de sus futbolistas le va a alcanzar a la América para terminar la fase regular dentro de los primeros cuatro. Porque para mí esa es la exigencia que tiene un equipo como América. Hoy califican doce, hoy califican doce, sí, pero al americanismo no le puedes decir que si califican en la posición diez u once, está bien, ¿no? No se le puede aplaudir eso al conjunto de las Islas de la América. Creo que hoy América trata de competir con lo que tiene. A Sergio Díaz lo requiere a la brevedad, por lo menos para saber de qué está hecho este muchacho. Pero yo comentaría, Mau, yo comentaría, si califica en el diez y termina siendo campeón, ¿lo van a disfrutar? ¿O no lo van a tomar en cuenta? Entonces, ¿no cuenta como campeonato? No, 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 por supuesto que va a contar y por supuesto que se va a disfrutar. Yo hablo aquí nada más de exigencias, ¿no? Porque seguramente para ser campeón hay que calificar. No importa si quedas en el uno, dos o tres o cuatro. Depende, depende. En el caso de la América sí es importante también calificar como primer lugar. No, bueno, es que a ver, Javier, después calificando el quinto para arriba no significa que el campeón... No, 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 a ver, puede calificar dentro de los primeros ocho, pero no me puedes decir que a América le vas a aplaudir si califica en la posición diez, once o doce. Yo no estoy diciendo que le aplaudo, pero tiene la posibilidad de ser campeón. Ah, no, no, pues la posibilidad la van a tener dos equipos, por supuesto que la va a tener. Pero hablando concretamente de América, ¿no? Por la grandeza y por la historia de este equipo, creo que sí esperamos que esté dentro de los equipos protagonistas, ¿no? Para competir por el título, no de esos que entran de refilón y después a ver qué pasa de acuerdo al sistema de competencia. A ver, ¿qué haríamos en un caso hipotético? José Luis Sánchez, hola, Chelis, ¿qué harías con los jugadores que ahora tienes ante la ausencia y muy posible ausencia en los siguientes partidos, si no es que todo el torneo de Bruno Amílcar Valdés? ¿Qué vas a hacer con Paul Aguilar? ¿Qué vas a hacer con Víctor Emanuel Aguilera? Que en algo tienes razón. Tú sí sabes de futbolistas porque los dirigiste, porque estuviste con ellos en tu experiencia como director técnico profesional. ¿Sabes más que yo? Y te podría conceder que tú sepas de futbolistas y no yo. ¿Qué harías con estos futbolistas? ¿Les regalarías televisores? ¿Les pondrías máscaras de águilas? ¿De perros? No de águilas. Ok. El perro. Era lo que hacía yo era de perros. Ok. Yo creo que la América hoy salió con su mejor once que tenía a la mano. Bueno, lo que pasa es que este once, no por tener tu mejor once, tienes por obligación tener la funcionalidad de un equipo. Insisto, los laterales nunca se acercaron ni con Rodgers ni con Córdoba. Y de la manera en que estaba parado Monterrey, pues se le facilitó mucho a Monterrey. Y entonces, sí, a lo mejor Aguilar tendría que salir y jugar Sánchez por ese lado. Porque de otra manera el América no va a poder jugar. Siempre te va a jugar el 4-4-2. Lo que pasa es que no tiene funcionalidad. Su sistema no tiene. No tiene sociedades. Y no en este partido. Desde hace varios partidos no tiene sociedades. Ese es también el problema. Estoy de acuerdo con eso. Y Aguilar lo pueden sentar mañana para poner ahí a Jorge Sánchez. Pero esas sociedades, esas asociaciones, las encuentra América por izquierda con el hueso Reyes. Entonces, tendría que ser también, Maus. Tendría que ser. Pero no lo logra, Achelis. Es que con las condiciones de los futbolistas que tiene el América, hoy ya no puedes superar tú en el mano a mano. Necesitas hacer un 2 contra 1 o un 3 contra 2. Y en América no los tiene. Y te lo había sacado, el problemón te lo había sacado con individualidades. Dicho por ustedes. Que está en lo cierto. Pero cuando no tienes esas individualidades en el momento, y entonces ya no hay sistema, ya no hay funcionamiento. Chely, yo una cosa diría. ¿Quién trabaja con el equipo diariamente? El entrenador. ¿Quién conoce más a los jugadores en cómo están para jugar los partidos? El entrenador. Entonces, nosotros desde esta posición, porque lo vemos en un partido, decimos que Paula Aguilar y Manuel Aguilera no están para jugar. ¿Ya había perdido la titularidad? No, 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 yo no dije eso. Yo no dije eso. No, no, yo no estoy pensando tú. Estamos pensando que Miguel Herrera yendo en contra de sí mismo. No estoy platicando de lo que pasó, no de lo que va a pasar. A mí nadie me entrevistó el viernes, ni el jueves, ni el miércoles. ¿De qué va a pasar? Yo te platico de lo que yo vi que pasó. Yo tengo esa ventaja, hijo. Sí, sí, yo lo sé. Yo estoy hablando en el sentido de que, por ejemplo, Álvaro está diciendo que Paula Aguilar ya no está para jugar. ¿Ya no era titular? Entonces, Miguel Herrera está yendo en contra de sí mismo. Pues es que lo que hay... Imposible. Entonces, si Sánchez estuviera mejor que Paula Aguilera, o le diera más, o le diera lo que Miguel Herrera quiere... ¿Quién era el titular? A Sánchez todavía no resuelven el tema del COVID, porque perdieron la titularidad Víctor Emanuel Aguilera contra Cáceres y por qué la perdió Paula Aguilera. Para eso es Sánchez, para la competencia interna. Bueno, yo quisiera saber de futbolistas. Yo quisiera saber de futbolistas, de más futbolistas. Y mi pregunta es, ¿y a Llovaro y Dos Santos qué le vamos a dar? ¿Máscara de perro? ¿Televisor? ¿Coche? ¿Qué le vamos a dar para que ya arranque? ¿Qué le vamos a dar para que ya arranque? ¿Qué le vamos a dar para que ya arranque? ¿Qué le vamos a dar para que ya arranque? ¿Qué le vamos a dar para que ya arranque? ¿Qué le vamos a dar para que ya arranque? CC por Antarctica Films Argentina